Baila la charanga y no la confusa con guana la changa Baila la charanga y no la confusa con guana la changa El ritmo de la charanga es un ritmo nuevo pa' bailar Y cuando la orquesta toca todos los pollos salen a charantear Baila la charanga y no la confusa con guana la changa Baila la charanga y no la confusa con guana la changa Con el ritmo de charanga la gente está alborota Y cuando suene ese ritmo hasta los viejos salen a charantear Baila la charanga y no la confusa con guana la changa Baila la charanga y no la confusa con guana la changa Ahora todas las chiquitas que les gusta charanquear Cuando tocan la charanga caballo gritan para gozar Baila la charanga y no la confusa con guana la changa Baila la charanga y no la confusa con guana la changa Baila la charanga y no la confusa con guana la changa Baila la charanga y no la confusa con guana la changa Baila la charanga y no la confunda con guana la changa A caballo, a caballo, a caballo, a caballo Baila la charanga y no la confunda con guana la changa Baila la charanga y no la confunda con guana la changa Baila la charanga y no la confunda con guana la changa Baila la charanga y no la confunda con guana la changa Baila la charanga y no la confunda con guana la changa Baila la charanga y no la confunda con guana la charanga y no la confunda con guana la charanga Baila la charanga y no la confunda con guana la charanga